Para celebrar el Día Internacional de la Juventud se han preparado dos actividades. Una serie de recorridos en kayak y una excursión por el litoral de la ciudad, que recorrerá acantilados, calas y otros rincones naturales llenos de historia y de interés biológico. Pueden inscribirse gratuitamente los jóvenes de entre 14 y 30 años, tanto en la Casa de la Juventud como en Viajes for Tour, o en los teléfonos que aparecen a continuación. Además, la Casa de la Juventud instalará un stand en la playa de la Ribera, entre las 10 y las 2 por la mañana y las 4 y las 7 por la tarde, para atender e informar a los jóvenes. Esta edición incide en el compromiso y la participación de los jóvenes, que es esencial para el desarrollo humano sostenible. Hace hincapié en la importancia de un compromiso cívico de la juventud para el bienestar social, contribuyendo en la vida pública para dar plenitud al desarrollo social.